Quien no me pone triste porque no viene aquí a hablar de sentimientos, no como tú, Capo, es nuestra colaboradora de hoy, Meri Solveeeen, bien, no, Capo, otra vez, lo siento mucho, vengo a haceros unos Oscars especiales de YouGamers, ¿qué me estás contando? Oscars de YouGamers, hoy vengo con los Oscars de YouGamers. Vamos a tener nuestros propios Oscars, de verdad que estoy emocionada. Vamos a tener nuestros propios Oscars, vamos a ir con los primeros nominados a esta categoría, que es categoría Mejor Momento con invitados en YouGamers. Los premios calvo, me encantan, porque además es un calvo dorado, o sea, me encanta, calvo de cabeza, calvo de aquí, es un doble calvo. De uno en uno, el primer clip es de Alberto Casado, Rompecorazones. Vamos, vamos, muy rápido, nos da tiempo, cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos. Un combatillo. Vale. Bueno, vamos a jugar. Ahora mira, se ha transformado Cigarra, se ha vuelto un Power Ranger. Y ahora le tiro algo yo. Pues pégale ahí, mira, como este es de agua y el rayo es súper eficaz, pues le puedes poner rayo al Kingler y te lo revientas y te lo, vamos, hemos ganado ya. Uy, qué bien. Hemos reventado, ahora le quedan cinco Pokémon a ella, a nosotros seis, porque... Puede ser el peor juego que he jugado en mi vida. ¡Oh, no! Puede ser el juego más mierda que he jugado nunca. Voy fuerte. Qué asco de juego, tío, de verdad. Qué asco, todavía estamos jugando. Sí, sí, estamos jugando, pero si queréis parar, podéis parar. ¿Estamos jugando todavía? Sí, sí, sí. Qué asco de juego, tío. Yo me ganaba la vida con eso, o sea, a día de hoy... Te veo odiado, ¿eh? Es que de más que... Se me ha hecho largo el minuto. Pero a ti, ¿por qué te...? Es que no voy ni a despedir a Alberto, o sea, yo no voy ni a despedir a Alberto. Yo no voy ni a despedir a Alberto. Yo no voy ni a despedir a Alberto. El peón de Europa de Pokémon 2016. Pero ya está, no, ya está. O sea, ya está. No, o sea, ya está. Es el primer profesional de Pokémon. Pero en este juego. Momento tierra trágame. No voy a despedir a Alberto con que alguien juega a eso. Dios mío, te digo duro. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. Hacemos las paces. Alberto, ha sido un placer. Sí, claro. Nada, o sea, ante todo, seriedad en el trabajo. Seguro. Hacemos las paces. Me lo perdono. Hacemos las paces y no pasa nada, no pasa nada. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida. Difícil de superar, pero nuestro siguiente vídeo viene a manos de Espe, Pagafantas. Uh, buenísimo. Por el chat, Espe, Pagafantas. ¡Eres tu padre! ¡No te puedo creer! ¡Es tu padre! ¡Qué grande, Seba! Si tú le hagas a tus amigos, como le digas, a tus amigas, como le digas, y deja que te lo quiten, es que eres Pagafantas. Por favor, Seba, te vas a escuchar. ¡Qué grande, Seba! ¡Qué grande, Seba! ¡Qué grande, Seba! Mi padre pone por el chat, tu madre cuando me conoció estaba mal de la vista por un balonazo que le dieron en la selección española, porque yo soy más feo que un frigorífico por dentro. ¡Qué grande, Maravilloso! Señora Rocío, ¿qué opina de lo que dice mi padre? Señora, dile algo, me ha dicho Pagafantas. Mi madre no se ha leído mi libro. Espe, a lo mejor es una excusa, ¿eh? O sea, quiero decirte, no es por crear bifa ahora, pero a lo mejor es una excusa que tu madre no quiere leerse tu libro, Espe. No, no, sé que han llevado la razón. Bueno, joder a mi foto. Vale, nuestro siguiente invitado es Blon, el Blonchito, con Papito Flexia. ¿Sí, Blon? Buah, está guapísima. Pero en verdad, ese nombre se lo pusiste tú, creo. Ya, sí, es la forma coloquial con, no sé, las marionetas del pene, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí, marionetas del pene. Cuéntanos, explícanos, ¿qué es? ¿De dónde procede? Pues los orígenes no los sé. Creo que también de Asia. Es hacer formas, figuras con la picha y los huevos. Y ya está. Entonces tú, moldeándote la picha y los huevos, pues con imaginación puedes hacer muchísimas figuras. Pero creo que tú eres como segundo Dan, ya, ¿no? De Papito Flexia. Yo sí, yo soy el maestro del origami del rabo. ¿Cuáles son tus figuras, tus hallazgos máximos? Una vez hice el logo de Antena 3, pero no me ha vuelto así. Está guapísimo, ¿eh? Con los huevos arriba y la picha abajo era el logo de Antena 3. Yo me morí. Yo me morí con el logo de Antena 3. Claro, es que yo lo he visto. Y el reloj, el reloj es muy buena, tío. Es que el reloj es espectacular, porque la picha hace de correa y los huevos son el círculo central. Y es muy bueno, tío. El reloj es muy bueno, tío. Creo que no sé qué se va a superar, pero bueno, viene nuestro último vídeo de esta sección, que es de Queroro, Ratatouille. Y, hostia, ¿sí o no la piña en la pizza? Me van a afunar muchísimo. No me gusta la pizza de ningún tipo. ¿Cómo? Bueno, ya lo que faltaba. Bueno, mira, el que nos unió, el enemigo común. A empezar, no me gusta el queso. Pero este hombre, ¿de dónde lo habéis sacado a este señor? Estoy viendo ahí a ver si hay algún funko para ya terminar de cortar la llamada. ¿Hay algún funko? Lo liamos, ¿eh? Tengo 140 en otro sitio de la casa. Yo, 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 yo. El pollo se va con un luffy. Ay, ay, ay. La pasta, que si no me gusta, el luffy está guapado. Vale, pero a ver, escucha, pero Queroro, Queroro, ¿qué comes? O sea, tu menú de una semana. Sí, 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 un día, un día de la vida de Queroro. ¿Qué desayunas? Los cereales con un vaso de leche. Por el poco me gusta el chocolate, por cierto. Al mediodía suelo ir a casa de mis padres desde que empecé a ir al gym. ¿Y tu madre qué te suele preparar? Claro. Porque tienes que tener a tu madre hasta el coño, ¿no? Nuestro primer Oscar de la Gamers Vodafone U Academy, no sé ya cómo llamar a esto, para Alberto Casado y su momento Rompecorazones, así que... ¡Bravo! Nuestra siguiente categoría, ojo, viene... Me encanta esto. Es categoría Mejor Momento con colaboradores. Con colaboradores, vale. Nuestro primer... Previo Oscargo. Nuestro primer vídeo viene a manos de trolero. Todo era mentira. Podría estar allí con vosotros, pero literalmente... Esto es una silla de ruedas, lo que pasa es que no se ven las ruedas. Está impedido. Estoy jodidísimo. Si en algún momento ves que te duele demasiado algo, empieza a gritar. Así como... ¡Ah! ¡Ah! Tranquilos. Cinco minutos después... Dile que las consecuencias las afrontamos nosotros. Se ha levantado como si nada. ¿Trolero? ¿Pero no estaba minusválido? ¿Se lo ha venido porque le dolía no sé qué? ¡Ostras! ¡Milagro! Se ha levantado. ¡Milagro! Se lleva todo el día como un viejo así. Se ha levantado rapidísimo. Conforme pasa el día, las espaldas duelen menos. ¡Hombre! ¡Ya, ya, ya! Esta mañana estaba... El milagro de Clarita. Lo hubierais visto por la mañana encima con la bata de viejo que me lleva. Se puede ser más cuentista. Ahí sigue la espalda, que le duele la espalda. Que sí, hombre, que sí. Enseña el cubata ya. Enseña el cubata ya, trolero. Le apetecía hacer el programa de casa y no la coló. Totalmente. Menudo mentir. No sabía que eran sus mentiras, trolero. Me has dejado muy... Los milagros de YouGamer. ¡Oh, Dios mío! Este vídeo es mío. No sé qué van a poner. ¿En serio? Sí. El siguiente vídeo es mío. Estoy nominada a la categoría Mejor colaborador con Pesadilla. Si te obligan, ¿con tu madre o con tu padre? Hombre, pues la verdad... Tengo una peor. Bueno, es que no sé si lo puedo decirlo esto aquí. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué preferirías? Prepararse para que cierren el programa en tres, dos, uno. ¿Qué preferirías? Ah, vale. Acostarte, ¿vale? Con el cuerpo de tu padre, con el alma de tu novio dentro. ¿Vale? O el cuerpo de tu novio con el alma de tu padre dentro. Usted es buenísima esa. Y lo mismo, pero con tu madre y tu novia. O con quien tú quieras. Es buenísima esa. Es dura, ¿eh? Mira, ya pone en el chat, vale. Guapísimo el challenge de videojuegos, ¿eh? Vale, pero ¿qué diríais? ¿En serio? Cuerpo de padre, spirit de novia, novio. Sí, yo también. Cuerpo de padre y spirit de novio. Yo también, ¿eh? Tengo... Sería muy duro. Sería muy duro. Cerraría mucho los ojos. Pero la cosa apagada y a chuparla. Pero por lo menos... Literalmente chuparla. Bueno, si es el padre, el cuerpo que eliges, pues sí, claro. Me gusta mucho nuestro siguiente vídeo porque es el de Darío MH, dos caras. Oh, buenísimo esto. Este es tan real. Soy los dos. Los dos pagan las facturas. Soy un abanico. Mucha risita, pero yo es verdad. O sea, yo, para empezar, menos risitas de mierda, ahí también la... Porque yo estudio periodismo. Entonces, mis conocimientos son de gran comunicador. Yo puedo decirle... Pues yo qué sé. Mira a la granja en place a... A ver qué problema tienes, hijo mío. A ver qué te ha ocurrido hoy. ¿Qué discriminación has sufrido esta semana? ¿Qué minorías son? Púntame, ¿qué te ha pasado? Púntame. Y... Uy, qué problema. Y en el otro extremo también está ir a internet o a... Drogas, ajá. Darío, es que es un beneficio, clarísimo. Nuestro último vídeo, y ya el chat se tiene que poner a deliberar, viene a manos de Cristi Nini, papá por sorpresa. Vaya, para, 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 para el vídeo, para el vídeo, porque me acaba de... Me está pasando, vamos a ver. Papá, por favor, estoy trabajando. ¡Christi Papi! ¡Qué pase, qué pase! ¡El Christi Papi! ¡Qué pase, por favor! ¡Qué pase, por favor, qué pase! ¡Un saludito a YouGamers! ¡Christi Papi! ¡Y me deja la puerta abierta! Como si estuvieras con un chico estirado en la cama, ¿eh? Y tuvieras 14 años. Aquí la puerta abierta, Cristi Nini. ¿Qué es eso de salir en programas así, sin seguridad ni nada? Cuando tenía 18 años, yo, mamá, cierra la puerta. No, en mi casa la puerta abierta, ¿vale? Pero es que ya no estoy en tu casa, por favor, ciérrame la puerta. Vamos a ver, ¿tú te crees que yo me independicé hace 50.000 años? Pues como si no me hubiera independizado. Oye, el peor error que hago, metí yo en mi vida, fue dar las llaves de mi casa a mis padres. Vienen por aquí como si fuera la suya. Estoy aquí trabajando en directo. Y vamos, que un poco más se le pongo una silla aquí y se lo pone por el lado. Ah, pónsela al Cristi Papi, que se una a la sección. Que luego se abre canal de Twitch y todo esto. Y esto es como hace años cuando nuestros padres hacían Facebook. ¿Sabes? Sí, y todos huimos de ahí. Darío, ganó. Calvo de Oro. Calvo de Oro, padarío. Nosotros. Ahora está en una categoría súper mega guay. Porque han habido invitados, han habido colaboradores, pues vienen presentadores. Hostia, no. Sí, sí. Tienen categoría. Son muchas horas aquí, pasa muchas cosas. Presentadores. Para esta nominación y los premios Calvo, venimos con un clip de El Sepias. Adiós, perrito. Jorjito me cuenta la historia de Antonio, ¿vale? Antonio tiene una novia y la novia tiene un chihuahua. Entonces, ¿qué pasa? Se va en este verano a la casa del pueblo de Antonio para estar ahí un tiempo. Y se va la novia con su chihuahua. Y Antonio le dice, oye, me lo llevo a pasearlo por el campo un rato. Y de repente, Antonio se gira hacia atrás. Dice, uy, hace mucho que no veo al perro. Y se encuentra con un águila, con un águila, cogiendo al chihuahua y llevándosela. Se lo llevó. Sé que no es un invent por el siguiente dato. Vio cómo el águila soltaba al chihuahua. Para matar. Claro, las águilas lo que hacen es que lo cogen, lo suben y lo sueltan. Entonces, el chihuahua le cayó en plan, y se quedó el otro traumado. Otra vez volvió a bajar el águila. Cogió el chihuahua y estaba ya así. Pero, ¿qué? Por lo menos lo aprovechó, digo ya. ¿En qué momento ves a la novia? Mira, es que estaba en el campo y es que el águila se ha llevado al perro. No, no está. Ahí se inauguraron las batallitas del Sepias. Estoy llorando. Entonces no tenía su... No me lo puede. Dios, bueno, ahora viene... El siguiente nominada es Maya Pixelskaya con Volare. Creo que está aquí de esperando. Bueno, mal que no se ve por aquí debajo, eh. Bueno, mal que no se ve por aquí debajo, eh. Porque si no... Control, control. Fogermond. Que Maya ya está... Maya se pensaba que era de Digimon. ¿Kiddy? Is that you? ¿Kiddy? ¡Oh, psicotrópico! ¡Efectos del alcohol! Ahora lo veis igual, que lo veo yo. Púntale si tiene un Winnie de Pooh. Mira, están pidiendo que los adopten esos perros. Bien negociado. Mátale, Kiddy, mátale. Kiddy, una mojadita. Estoy muy triste ahora mismo. Se pega su cuantita. Róbale. Uy, Maya no ha brillado por... ¿Hasta dónde vamos? ¿Después de aquí dónde se va? Eh, no, Maya, nos vamos a casa. Hay que ser responsables. ¿A qué casa? ¿A qué casa? ¿A qué casa? Nunca voy a superar a la Maya borracha, lo prometo, eh. No, yo tampoco. Y el momento de... Bueno, pues sin más delación traemos a nuestro siguiente nominado, que obviamente es Capo. A ver... Capuchas fuera. Capuchas fuera. Capuchas fuera. Que descubrí que la fimosis, de la que me llevaban advirtiendo mucho tiempo, sí importaba. Y me lo pasé muy mal, fui al médico y tal. Y tuve un problema muy heavy con mi seguro médico, de que pese a que ya me habían concertado la operación de fimosis y todo el rollo, tenían papeles de mi instituto en los que se advertía que yo tenía adherencias de fimosis, que es como que... Pero en tu instituto, ¿quién te había visto el pene? Era de curas o algo así, ¿no? Era de curas. Ahí me hacían revisión. Era de curas. Por delante y por detrás. Era de curas. En primaria, eso, en primaria. Me miraron el NEP, lo advirtieron en unos papeles y los de el seguro médico, el día antes de la operación, me llamaron por la mañana, voy a llamar a mis padres, para cancelar la operación, acogiéndose a que teníamos que pagar 3.000 euros, porque en el seguro no estaba incluida nada que tuviera que ver con fimosis por los papeles. Con lo cual, hasta los 18 ya cumplidos, no tuve mi primer coito satisfactorio. Que sí que tuve sexo antes, pero claro, también te digo que... Aquí hablamos de la coitación. De la coitación, hasta los 18 no tuve mi primer coito de decir yo, ah, vale, era el primer coito sin que pareciese que me la estaba estrujando. Claro, 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 claro. Y nuestro último invitado o nominado es un extra, que dice así, amigos, ¿para qué más? Maya tiene un cuadro de un retrato de ella misma colgado en su casa, porque claro, Maya va muy de, oh, tal, no sé qué, soy artista, no sé qué, pero en realidad es como mega, mega, mega egocéntrica, y se ha pintado a ella misma, y de hecho, es más, yo creo que lo ve y se gusta. Yo creo que no. Yo creo que sí, yo creo que hay un cuadro que nunca hemos visto de Maya, en el que ella misma se ha pintado a sí misma desnuda. Ella misma pisándonos, ¿no? En plan rollo, poniéndonos el culo en la cara. Sentada sobre un sillón que son nuestros cadáveres cosidos. Sí, además eso es muy Maya, lo de pintar cadáveres y niños muertos, cosas así. Bueno, chicos, es muy Maya. ¡Aquí la última aparición en YouGamers! ¡A la he ganado! Maya, por favor, unas palabras, háganla usted, el cargo de oro, abre usted a su cámara. Mis palabras de agradecimiento son, el agua para los peces, cuando otro drag stream en YouGamers. Producción, pepillando vermo, ¡vamos! ¡Vamos! Pues nada, gente, nos vemos mañana en YouGamers, que mañana sale además el libro de Capo, así que tenéis entre hoy y mañana para aprender a leer. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós, Melisólder! ¡Nos vemos mañana!